Nos encontramos aquí con... Lisa Marie. Con Lisa Marie. Lisa, ¿te has visto afectada por el plan de racionamiento? Sí, muy afectada, demasiado. En Puerto Rico hay agua en todos lados, lo que pasa es que la gente es una vaca, compra una cisterna y dice que no se queda sin agua y ya está. No, ¿cómo tú vas a decir eso? Claro, claro. María Magdalena, ¿te has visto afectada por el racionamiento? No, gracias a Dios, porque tenemos... Yo donde vivo aquí, tenemos el superacueducto y... Mira, si no hay agua en Puerto Rico, señora, ¿cómo usted me va a decir eso que hay agua? ¿Usted tiene cisterna? Sí, gracias a Dios. Ah, porque ella tiene chavo, tiene cisterna. Tiene chavo, tiene cisterna. ¿Crees que el gobierno lo ha manejado bien? No. Alejandro García... Alejandro es el mejor gobernador que ha asistido en Puerto Rico. ¡Alejandro! 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 ¿Y a quién usted le daría su voto entonces? Pues yo le daría el voto al hijo de Rosselló, a Ricky. ¿Te conoces en el mejor momento? Ahora es que hay chavo en la calle, ahora es que hay chavo. Está peor, ¿cómo tú vas a decir eso? Está bueno, está la chavo, hay dinero, ahora mismo tú estás aquí de Chopin comprando, hay chavo. Eso es tu opinión, yo no quiero opinar sobre eso. Ay, pues yo no sé por qué... Es lo mejor. Alejandro es el mejor gobernador que ha asistido a Puerto Rico. Ricky Rosselló para ningún lado que va. ¡Alejandro! ¡No dio ni la cara! 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 ¡El pueblo de Puerto Rico no nos dio la cara! ¡Alejandro! ¡Alejandro! Ya saben la opinión del pueblo, este ríe con ganas. Desconozco. No, no quieren hacer operar. Mi amiga, este ríe con ganas, una broma. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!